Bueno, pues este año cumplo 31 años de servicio frente al grupo como maestra de educación física. He trabajado en diferentes niveles desde preescolar, primaria, secundaria y preparatoria y pues ha sido muy satisfactorio esta profesión que tengo. Últimamente he tenido la satisfacción de emprender un nuevo deporte que aquí en Nuevo Laredo no es visto todavía, excepto en primaria, y es el balón mano o el jamba. Al principio creí que iban a batallar para entender lo que era el jambal en sí, porque son varios deportes en uno. Entonces, cuando fuimos la primera vez, pues sí, nos golearon, ¿verdad? 24, 25 a 3. Entonces, como que se va promoviendo este deporte. ¿Qué le dejan estos 31 años a usted como maestra? Fíjate que la satisfacción de que de repente te encuentras alumnos que son profesionistas y yo creo que ese es el mejor pago que obtiene un maestro. Ver que esos alumnos que de cierta forma uno tuvo un granito ahí para que él siguiera adelante y verlos ahora formados como todos unos profesionistas. Yo creo que ese es el mejor pago. Yo creo que ese es el mejor pago.